desde marchena sevilla andalucía hoy estamos aquí con un nuevo vídeo donde vamos a ver y analizar diferentes incubadoras caseras vamos a recordaros también en este inicio que hemos comenzado una andadura nueva con un nuevo canal y valga la redundancia donde analizaremos veremos incubadoras comerciales a las cuales veremos la forma de sacarle el máximo provecho aquí arriba tenéis el enlace de este nuevo canal que estamos empezando y por supuesto esperando que os guste dicho esto la primera incubadora que vamos a analizar en el día de hoy es una incubadora de gran capacidad en un frigorífico y con el dichoso problema de las diferentes temperaturas en las bandejas de huevos esto ocurre cuando tenemos varias bandejas a diferentes alturas aunque creáis que no cuando vais a comenzar un proyecto de este tipo aunque las bandejas estuvieran retiradas y el tamaño del huevo nos permitiera ponerla a 23 centímetros podríamos tener incluso cambios de temperatura en cada una de las bandejas imaginaros si el espacio que dejamos es mayor y por supuesto si tenemos 234 o 5 bandejas el espacio es mayor y desde luego puede haber temperaturas muy muy diferente hola antonio te muestro bueno está la incubadora si lo que te decía ves acá tengo un termostato de referencia que está en 38 grados este está colocado en la parte de arriba de la incubadora este es el termostato que controla el encendido de las lámparas este está al medio de la incubadora y dentro tengo un termostato también de referencia que tiene este una sonda exterior y la parte interior que sería ésta este me marca en el interior 33 5 y en la parte en la sonda 35 1 ahora bien el problema es que la diferencia de temperaturas estén las las quiero tratar de homogenizar para eso para eso puse en la parte de abajo las lámparas bombillas de encendido con un ventilador que extraiga todo el calor que generan las lámparas son dos lámparas de 60 watts allá está el del tarro de agua con la humedad y en la sonda la sonda del termostato este de referencia está colocada acá casi en la parte de debajo la que comanda la del encendido de las lámparas está puesta al medio aquí y la parte y la de referencia de arriba está puesta acá en la parte de arriba tenemos los ventiladores que tiran el aire hacia abajo la idea es que el aire caliente que sube lo agarre los ventiladores y lo impulsan hacia abajo de vuelta acá tiene cuatro agujeros de ventilación pequeñitos del tamaño de una latisera de un bolígrafo y acá tengo los tres agujeros de ventilación de entrada este de debajo ahora mismo tengo tapado dos y este uno solo abierto por el tema de que la temperatura abajo es muy muy baja entonces bueno a ver qué se te ocurre a mí se me había pasado por la cabeza hacerle aquí un agujero más o menos de unos 50 milímetros de diámetro con uno con una la feta que abre y cierra si comandada por una electroválvula de lavarropa y conectada al termostato que tengo de referencia es decir que cuando la temperatura de este termostato este llegue a más o menos a 37 grados o superior que abra y deje ventilar de que se salir este el aire caliente para que este esta parte de acá arriba este baje la temperatura y a su vez el termostato la sonda del termostato que enciende y prende las luces pasarla a la parte de debajo de esa manera este pienso que va a aprender y apagar más seguido y me va a tener la temperatura de la parte de abajo caliente y la parte de arriba como el aire caliente sube y al abrir por al abrir allá y dejar salir aire este supongo que este también este va a ayudar acá a que la la temperatura sea más homogénea en esta incubadora de gran capacidad hemos podido ver a nuestro entender diferentes errores el primero es pretender igualar las temperaturas jugando con la oxigenación con los agujeros de la renovación del aire interior si fuera un detalle mínimo pues mira dando un ligero retoque a los agujeros de la renovación del aire si con eso lo consiguiéramos sería perfecto pero esta incubadora este caso en concreto tiene tanta diferencia de temperatura en las bandejas que cerrar o abrir más orificios para la renovación del aire es un error y es un error porque también creemos que es poca la renovación del aire que tiene esta incubadora para la capacidad que tiene si los huevos llegaran a una buena incubación al final prácticamente se asfixiarían porque se dispararía la humedad relativa por muy poca renovación del aire que le vemos a esta incubadora por eso si estamos intentando igualar las temperaturas tenemos que dejar la renovación del aire después aparte no tenemos que dejarla aparte porque yo creo que el problema que tiene esta incubadora es aún mayor mayor en que vemos poco potentes los ventiladores para hacer ese reparto necesario del aire caliente y puede que incluso no sea la ubicación correcta además estas bandejas de huevos se han hecho prácticamente de lado a lado de esquina a esquina imaginaros que están ocupando prácticamente todo el espacio y ahora vemos que tienen pocos huevos incubando pero si tenemos mucha cantidad y queremos tenerla al máximo imaginaros los huevos harían también de impedimento para una circulación entre medio de las bandejas por eso cuando hablo con muchos de vosotros que tenéis tantas dudas y que se ve que la incubadora presenta tantos problemas diferentes con difícil solución os digo muchas veces que cuando queráis hacer una incubadora de gran capacidad en el caso de este congelador en vez de ponerlo vertical así tal cual como se ve este caso de pie porque no os planteáis ponerlo tumbado en horizontal y ahí tendremos menos problemas para conseguir lo que es la misma temperatura en las bandejas y la capacidad será la misma porque a lo mejor ponemos una bandeja encima y otra debajo y así a todo lo largo repito la capacidad prácticamente sería la misma y no sería créeme más fácil conseguir igualar las temperaturas que sí que puede que estéticamente no quede la incubadora más bonita del mundo pero que si conseguimos buenos resultados yo por lo menos personalmente me doy por satisfecho porque lo que me interesa de la incubadora y en este caso de incubadoras grandes es que nos dé buenos porcentajes de nacimientos que es de lo que se trata y si frecuente es hacer una incubadora casera en un frigorífico también frecuente es hacer una incubadora en un horno microondas vemos este caso y también por supuesto lo analizamos don altero nuevamente guillermo que pena molestarlo pero el interés de aprender es mucho hacerle una muestra de lo que está en el día de hoy hoy es el día 22 exactamente de 22 huevos de 21 huevos que logré tener en puesta este es el resultado hasta hoy 12 huevos se me dañaron 6 tiene la posibilidad y solo 3 huevitos 3 pollitos tengo en la incubadora tú ya la debes conocer por los vídeos que te envié esta semana la te envié ayer mi preocupación es la siguiente por qué se dañan los huevos o qué error puedo tener en mi incubadora con el sonido de los gallos de fondo pues ahí teníamos esos problemas de incubación de esta incubadora en un microondas siempre lo primero que tenemos que hacer cuando no conseguimos buenos resultados con nuestra incubadora es centrarnos en la medición de la temperatura en las diferentes zonas cuatro esquinas y centros por muy pequeña que sea eso nos dará mucha información por supuesto medición de la humedad relativa estos dos parámetros principales y tener en cuenta también muy en cuenta el tema de la oxigenación de nuestra incubadora la renovación del aire interior antes de sacar ninguna conclusión más tenemos que hacer eso y otra incubadora más es esta incubadora que nos envía otro compañero con el termostato w 1209 un termostato muy utilizado que nosotros también hemos usado en alguna que otra incubadora con muy buenos resultados y por supuesto utilizando como fuente de calor una bombilla conocemos el caso y ahora comentamos desde barranquilla colombia señor antonio permito compartirles aquí el proyecto de incubadoras ya este es la cuarta cuarta vez que que realizó estos proyectos y viendo siguiendo su canal y todas sus explicaciones bueno he decidido experimentar esta vez con el recipiente plástico aquí tengo 27 huevos de cornice bueno le tengo una bombilla fue la única que puede conseguir de 100 de 100 vatios porque es complicado conseguirlas hoy en día la anterior que hice la hice la hice con una resistencia de silicona pero para cuadrar lo que era la estéresis hubiera muy muy complicado porque cuando calienta entonces se pasaba después esos parámetros bueno y tomé la decisión esta vez de probar con un bombillo una bombilla y bueno ahí tengo el termostato mire la temperatura pues me guío del termo hidrómetro con la humedad relativa 53 por ciento bueno este está en 38 le tengo 55 centésimas de la estéresis y pues ahí está prácticamente mire el recipiente con agua pues le dejé es un donde vienen los postres entonces le hice unos huecos para que pueda realizar la evaporación y bueno ahí les comparto desde barranquilla colombia estaré enviándoles evidencias cuando salgan los pollitos buenos saludos lo cierto es que tiene mucho mérito hacer una incubadora casera y conseguir que funcione conseguir buenos resultados de nacimiento tiene mucho mérito pero mucho más como me contáis muchos de vosotros que tenéis problemas para conseguir dependiendo que materiales no por tema económico o porque no hay por la zona en la que habitáis no pues aquí tenemos una incubadora en un material muy socorrido como es el plástico hemos hecho en nuestro canal varias incubadoras en cajas de plástico y con muy buenos resultados aquí el compañero nos envía el vídeo y nosotros más que la caja de plástico en la bombilla de 100 vatios y demás no le hemos quitado la vista de encima a ese termohigrómetro con el cual le sirve de referencia para la temperatura y la humedad relativa en esta incubación de huevos de codorniz comentar que la temperatura es perfecta esa temperatura es ideal no sólo para los huevos de codorniz 37 con 7 37 con 6 creo que decía en el vídeo que tenía medio grado de histéresis de diferencia entre encendido y apagado perfecto ese termostato el w 1209 va fenomenal también lo hemos usado en nuestro canal pero quizás lo que le queda ahí lo tenéis por completar por ser un poco ya quisquilloso es que la humedad relativa está en el 53 por ciento veréis para la incubación de codorniz va perfecta porque la codorniz no necesita tanta tanta humedad pero viendo la tapa de agua que tiene en el interior si a esa etapa le hacemos más agujeros bastante más los pollitos no podrán caer dentro de ninguna manera y conseguiremos ese poquito de porcentaje de humedad relativa que quizás nos hiciera falta para que fuera una incubadora perfecta en lo que a los parámetros de incubación se refiere lo que no he visto es agujeros de renovación del aire pero imagino que si ha sido tan detallista con esto de la humedad y la temperatura casi seguro que esto tampoco se le ha olvidado hemos analizado en este vídeo tres incubadoras diferentes bastante diferentes tres casos con los cuales hemos querido seguir avanzando aprendiendo un poquito más dentro de este mundo de las incubadoras dentro de este mundo de la incubación como igualmente seguimos aprendiendo con jesús gonzález desde fuentes de andalucía del campo naturaleza de diferentes animales habituales por aquí por nuestra región bueno pues estoy aquí en los olivos recogiendo el ramón con la horca y observado esto el agujerito este el agujerito este y he visto el culillo de uno mire 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 qué cosa mira qué cosa se ven vamos bien ahora se verá mejor bueno como tengo guantes no me dará olor a ver cuánto tiene luego los voy a dejar tranquilamente otra vez esto normalmente la madre normalmente la madre lo viene por la noche les da de estos amamantas y luego por el día nos vuelve a tapar pero como esta tierra es muy terrenosa no ha podido taparlo no lo puede tapar y están destapados pero bueno aquí en medio no creo que ningún animal los encuentre bueno pues tiene uno dos tres cuatro y cinco todavía tienen los ojitos medio cerrados está más chiquito venga vamos para adentro estos hay que dejarlos aquí venga adentro 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 aquí se le pasó el arabo hace unos pocos días y como la tierra es tan terrenosa pues no los puede tapar pero vamos ahora le voy a poner el el terrón este aquí un poco para protegerlos un poquito más bueno esto se llama una gaza pera ahora estamos en el tiempo y cinco gazapo hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy recordarte que imagino que habréis visto aparecer por aquí diferentes enlaces a lo largo del vídeo que te pueden llevar a otros vídeos importantes sobre todo principalmente lo básico de cómo hacer una incubadora casera siempre te mostramos aquí arriba diferentes modelos al principio también te hemos mostrado el enlace a nuestro nuevo canal 100% incubación incubación 100% que hemos empezado hace un par de semanas y por supuesto también resumido las cosas importantes a la hora de comenzar en esto de hacer una incubadora del mundo de la incubación consejos importantes siempre dando las gracias por estar con nosotros en nuestro canal cada semana con nuestros diferentes vídeos y siempre recordando recordándote lo mismo desde aquí desde marchena sevilla andalucía andalucía Gracias por ver el video.